La japonesa, ojo Muy majo tu equipo de producción Ha sido muy divertido, ya me dirás cuando se estrena Nos vemos Que le digo a la japonesa Que vergas le digo a la japonesa Tranqui Yo Te aviso No te Preocupe Es Espero Que lo pasaras Bien Y Pronto Verás El Documental Ya Ha Hecho Levantando así para Para aparecer más guapo Para aparecer más guapo No 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 Ha hecho primico No 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 a lo mejor no se hace un adelanto del pago pero tú lo hiciste gratis recuerda pero yo que gano entonces con esto fama followers en instagram no me he ganado ninguno claro porque no ha salido todavía el documental es verdad es verdad lo siento vale vale si me parece suficiente vale pues ya esta solo era eso vale vale lo siento eh nada nada eh tu tambien tienes la cabeza un poco grande eh pero no te lo digo porque lo respeto vale piribiribim piribiribim parapararam te lo pido no te lo pido